Venga, venga, ya, ya. Y yo, ¿esto qué es? ¿Para callejero? Esto es el 4, ¿no? Es el 7 y el 4. El domingo, ¿a qué hora? Porque yo me he tocado tomar la gamba y como se hace a la hora de la gamba no me lo puedo tomar un... Pero, a ver, ¿pero a qué hora va a ser? ¿Entre las 5 o las 10? ¡Las 4, 4! Y yo, enfoca ya el sitio este que nos muere, que nos gira el 3 en toda la cabeza. Y yo, ¿tú te has traído la pastilla? Y ahora nos liamos un peta con gasolina. ¡Tú te quedó, tú te quedó! ¡Va, va, va, va!